Bueno, hoy 25 de abril del año 2015, tú viniste a una terapia y ocasionalmente mencionaste por qué viniste aquí. ¿Lo quieres repetir? Sí, vine aquí porque casualmente una vez conversando en la oficina donde estoy trabajando, que de hecho soy muy nueva, una compañera escuchó lo que yo estaba diciendo y me recomendó, o sea, me dijo que ella había venido acá donde usted, ya no lo hizo delante de todos los de la oficina, sino que esperó un momento que estuviéramos solas y me comentó la experiencia que había tenido, me dijo que desde que había venido donde usted, a ella la vida le había cambiado muchísimo, que lo hiciera, que me diera ese regalo, que de verdad me iba a convenir demasiado, que tratara de hacerlo y que le pusiera muchísima fe de que usted era una persona excelente en lo que hacía. Me lo recomendó muy bien y por eso estoy aquí y con toda la fe de que esto me va a ayudar porque ya lo he tratado de muchas maneras, con medicina, con terapias psicológicas y no veo resultados, cada día me siento peor. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Gracias. Gracias. Gracias.